Cuando estás en mala, te apuntan sus balas, tienen doble cara, solo creo en mí Yo suelto una barra, la hago por la mamá, dinero no fama, la dejo pa' ti Cuando estás en mala, te apuntan sus balas, tienen doble cara, solo creo en mí Yo suelto una barra, la hago por la mamá, dinero no fama, la dejo pa' ti Puesto pa' lo mío, mi gente está clara y aunque no dispara tienen el gatillo Siempre ando loqui pero si tú lo quieres yo te fumo el lío Pa' mi, pa' mi pana no va a faltar nada si lo he conseguido Estoy puesto pa' lo mío, puesto pa' lo mío Mi gente está clara y aunque no dispara tienen el gatillo Siempre ando loqui pero si tú lo quieres yo te fumo el lío Pa' mi, pa' mi pana no va a faltar nada si lo he conseguido Estoy puesto pa' lo mío Cero veintidós de donde yo salí Los míos son fieles como Rajan Kiss No come esa joven la que yo creí Tengo cuatro babies y se ríe allí Esa fama de la que hablas es basura Hoy van a engañar a quien mañana jura No voy a dolarme, soy un alma pura Y es que esta misión no tiene cura Todos callados, de lo mío nadie ha visto, no Como sordos mudos, nosotros es ver y callar Tengo un piquete que muchos me quieren copiar La más orgullosa es mi cara por toda la ciudad Con el dinero que no esté pegado Poco millones y no te han pagado No estoy brillando, tú estás apagada Poco mi queso, te han apagado Ellos frustrados quieren mi nivel Y yo hoy tan ciego no puedo ni ver Corriendo la banda como el comandante Y el gol en la mente me creó Roger Todos callados, de lo mío nadie ha visto, no Como sordos mudos, nosotros es ver y callar Tengo un piquete que muchos me quieren copiar La más orgullosa es mi cara Puesto pa' lo mío Mi gente está clara y aunque no dispara Tienen el gatillo Siempre ando loqui pero si tú lo quieres Yo te formo el lío Pa' mi, pa' mi pana no va a faltar nada Si lo he conseguido Estoy puesto pa' lo mío Puesto pa' lo mío Mi gente está clara y aunque no dispara Tienen el gatillo Siempre ando loqui pero si tú lo quieres Yo te formo el lío Pa' mi, pa' mi pana no va a faltar nada Si lo he conseguido Estoy puesto pa' lo mío ¡Gol! ¡Gol! ¡Delante!